¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. El día de hoy les traigo un súper vídeo porque les voy a estar platicando de un polvo suelto, un polvo traslúcido que para mí es el mejor del mercado económico y que es sumamente fácil de encontrar. Así que si te interesa todo esto, te invito a que te quedes viendo. Vamos a comenzar con este vídeo, hermosas, porque el día de hoy voy a estarles platicando mi experiencia con este polvo traslúcido de la marca Prosa 4 en 1. Este es el HD. La verdad es que ustedes saben que yo siempre utilizo bases de maquillaje pesaditas por mi tipo de piel, por las actividades que tengo como constantemente y porque a mí me gustan las bases pues full cover, ¿verdad? También siempre hago la técnica del baking o sello todo mi maquillaje. Por lo regular anteriormente me estaba yendo como por polvos con un toque de color ya sea beige, ya sea un poquito más arriba. Pero siempre, siempre regreso a los polvos traslúcidos porque son polvos que como su nombre lo dice no tienen ni gota de color, aparte de que se asemejan mucho a la base de maquillaje que estés llevando. Este tipo de polvos lo puedes aplicar antes del maquillaje, después del maquillaje o lo puedes utilizar para hacer el baking como les voy a mostrar el día de hoy. La verdad es que yo lo apliqué cuando realicé este maquillaje. Por ahí ahorita les voy a insertar un clip de cómo lo apliqué. Y pues me gusta mucho porque tiene buena duración. Te dura más o menos de unas 6 a 9 horas así bien el rostro totalmente mate. Algo que me encanta también es que para la piel grasa está perfecto porque hace que tu piel se vea totalmente lisita y muy bonita. Así es como viene este polvo. Es de plástico resistente y pues por aquí dice que es un polvo traslúcido HD sellador de maquillaje. Dice que matifica, absorbe la humedad y brillo de la zona T. Sella, permite que tu maquillaje se fije a la piel, aclara, ayuda a aclarar levemente el tono de la piel y el acabado te hace lucir una piel suave, natural y aterciopelada. Este polvo lo puedes utilizar diariamente después del maquillaje o antes del maquillaje, como tú quieras. Recuerden que Prosa 4 en 1 es una marca de ingredientes 100% naturales que lleva años y años en la industria del maquillaje y que todos sus productos son de excelente calidad. También recuerda que vas a encontrar un sticker como este holográfico para saber que este producto es 100% original. Entonces, este polvito, ahorita les voy a hacer un acercamiento, es sumamente finito, miren. O sea, es súper suavecito a la piel, miren. O sea, es suave, muy suave, muy suave. Y, miren. A mí me gusta mucho. Y últimamente, como que lo he complementado más en mi rutina, lo puedes encontrar en muchas partes del centro de la Ciudad de México y lo puedes encontrar a partir de $40 pesos, dependiendo, obviamente, de dónde lo compres. Entonces, voy a utilizar mi esponja esta que me gusta mucho. Este es de Adara. ¿Cómo lo aplico yo para hacer el baking? Bueno, lo aplico de esta manera para cortar el cachete y para afinar el rostro. La verdad es que haciendo esta técnica me he dado cuenta que mi rostro, pues, se estiliza. Y aparte de que se estiliza, mi maquillaje me dura por mucho tiempo. Entonces, aplico muy, muy bien en esta zona. Por lo regular, cuando hago baking es cuando tengo eventos muy importantes. También aplico un poco en esta parte de aquí para sellar los correctores. Y también aplico un poco en la zona de la frente, pero también un poco en el tabique de la nariz. Un poco en la barbilla. De hecho, aquí también puedes aplicar un poco. También les tengo que platicar que yo llevo este polvo en mi bolsa porque muchas veces cuando me retoco el maquillaje, pues, solo saco mi brochita y lo aplico. Entonces, dejamos que, como su nombre lo dice, el maquillaje se hornee o haga su magia. Yo siempre digo, el maquillaje debe de hacer su magia. Entonces, dejamos que estos polvos, pues, se asienten, el rostro los empalme. Y mira, parezco Santa Claus. Pero vamos a emparejar el otro lado del rostro. ¿Dónde puedes conseguir los productos de prosa 4 en 1? En el centro de la Ciudad de México los puedes conseguir en muchas tiendas. Una de ellas es Cosméticos El Pituco. Ellos manejan todos los productos nuevos de prosa. También en tiendas grandes como Nizarana, Belleza Factor, Cosméticos del Carmen, Cosméticos Víctor. Todas esas tiendas tienen prosa. En tiendas de autoservicio, ¿dónde lo puedes encontrar? En Chedraui, en Zambors. También lo puedes encontrar en algunas tiendas de productos naturales, o sea, naturistas. Y mira, así es como yo lo aplico. Entonces, dejamos que el polvo actúe. Miren, ya se me cayó un poco. Algo que me gusta mucho de este polvo es que los hoyitos del empaque vienen súper grandes. Aparte de que viene con una esponjita, pues muy suavecita, grabada. Y no se sale absolutamente nada. De hecho, trae una tapita para que tapes el polvito. Y pues no se salga porque luego, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa bien seguido. Que voy a sacar mi polvo para maquillarme y de repente lo destapo y ¡fum! Se hizo polvo por todo el cuarto, por todo el lugar donde esté. Entonces, así es como lo dejo un ratito. Y mira, pues así es como viene este polvo. Como puedes ver, tiene su sello de autenticidad. Dice prosa 4 en 1. Y nuevo polvo. Es un polvo traslúcido HD. Y cuando lo destapamos, bueno, pues así es como se ve por dentro. Es un polvo sumamente fino al tacto. Que va a hacer que tu maquillaje, pues te dure por horas y horas. Y se vea totalmente mate. Ya que pasó un ratito. La verdad es que yo dejo los polvos de baking como unos 10-15 minutos. Entonces tomo una brocha tipo mofeta, no es cierto, tipo kabuki. Y empiezo a difuminar poco a poco. Y miren, automáticamente el rostro se ve más perfilado. Después retiro un poco lo de aquí. Y después me voy por el bigotazo. Como les digo, yo siempre ando cargando polvo suelto en mi cosmetiquera o en mi bolsa cuando tengo que salir. Porque, pues muchas veces no tengo tiempo como de estarme viniendo a retocar hasta mi casa. Entonces si ando en la calle, bueno. Pues lo único que hago es llevarme el polvo. Y ahora aplico bien el bronzer. Lo que les quiero platicar que me gusta mucho de este polvo HD. Y es que yo tengo muchas arruguitas en el área de las ojeras. Porque obviamente pues la edad y los productos y todo esto. Entonces siempre estoy en búsqueda de un polvito que no me las acentúe más. Y que no se meta en esas líneas. Y las haga obviamente más evidentes. Entonces este polvito la verdad es que me he dado cuenta que en esta área no se mete. Que respeta como esa área y pues no se notan tanto las arruguitas que tengo en esta parte de aquí. También algo que me gusta mucho es que lo pueden utilizar desde chicas de piel normal, mixta, grasa. O también de piel sensible. La verdad es que este polvo también va muy bien para piel sensible. Y solo debes de aplicar muy poquitita cantidad para que tu maquillaje se vea muy bonito. Algo que también tengo que platicarles de este polvo es que no refleja la luz a la hora de hacer fotografías con flash. Eso es algo que siempre estamos buscando. Porque hemos visto muy común los errores de maquillaje. Cuando las celebridades van a alguna alfombra roja o alguna fiesta. Y las fotografían con flash, el polvo así, aunque sea carísimo. Bueno, este polvo la verdad es que no hace eso. Y es algo de lo que me encanta de él. Aparte de que es un producto sumamente económico. Y que está al alcance de todas. Porque, o sea, es un polvito que te va a durar de 6 a 8 meses. Porque la verdad es que utilizas bien poquito. Y tiene una pigmentación muy muy potente. Aparte de que, bueno, son varios tonos de esta línea de prosa 4. No puedes encontrar este que es el traslúcido. Puedes encontrar el Natural 1, Natural 2 y así consecutivamente. Pero yo la verdad es que de todos me quedo con este. Porque no tiene color. Porque se adapta a tu tono de piel. Y porque hace que tu maquillaje se vea como pompita de bebé. Súper bonito. Este polvo contiene 15 gramos. Y algo que también les quiero platicar es que es un polvito pesadito. No es tan volatil. No es de esos polvitos que los abre así. Más bien, siento que es un polvito como pesadito. Que con una base Total Cover va perfectamente bien. De hecho, ahorita es como lo estoy utilizando. Y me encanta la textura que me deja. Y me encanta cómo se ve la piel utilizando este polvo. Aparte, otra cosa que tengo que platicarles es que, pues, es una marca nacional. Y nosotros estamos en pro de apoyar a las marcas nacionales para que sigamos creciendo todos en conjunto. Eso es algo que me gusta mucho. Aparte de que, bueno, pues, Prosa tiene los años y los años y los años haciendo maquillaje. Y muchas de ustedes ya proban sus productos y les gustan mucho. Y ustedes saben que yo estoy enamorada de varios de sus productos. Pero, pues, uno de ellos que ahorita me trae vuelta loca y se los quiero mostrar rápidamente es, obviamente, su máscara de pestañas. La Professional de Silicon. Ya saben que yo amo este rímel ahorita. Pero este polvo, este polvo me tiene también enamorada. Entonces, chicas, si ustedes están buscando un polvito traslúcido que sea bueno, bonito y barato. Y que vaya con todo tipo de piel. Pues, las invito a probar este de la marca Prosa 4 en 1. Que es el HD. Que, vean cuánto producto tiene. O sea, cuando compren este polvo, la verdad es que no van a necesitar comprar polvo como durante unos 8 meses. Porque con muy poquito producto que apliques en la piel te queda perfecta. Como les cuento, ya llevo tiempo utilizándolo. Más o menos unos 3 meses. Y todavía tiene muchísimo producto. Eso es algo que me gusta mucho. Porque muchas veces no tenemos como ganas de estar gastando tanto. Y, pues, nos casamos con un producto, ¿no? Pero también muchas veces me ha pasado que hay productos de los que me enamoro. Y después los quitan y ya no los encuentro. Entonces, este polvo sí. Y, en todas partes, en todas partes los van a encontrar. Y, bueno, hermosas, pues, esto sería todo por mi parte. Espero que este video te haya gustado. Pero, aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. En los comentarios platícame tu experiencia. Y dime si ya lo utilizaste. ¿Qué tal te funcionó? ¿O cuál es tu polvo favorito? ¿Cuál me recomiendas? Recuerda que yo siempre estoy contestando todo. Y, obviamente, no olvides que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. También suscríbete a mi canal y activa mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de papachos. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!